Con el acompañamiento del Sindicato de Educadores, el gobierno llegó hasta la Escuela Fermín Amaya de la Comuna 1, donde padres de familia y directivas de la institución convocaron el encuentro para analizar las condiciones de la infraestructura en las que se encuentra el plantel y garantizar la permanencia educativa de los niños de la Comuna 1. Hay unas inundaciones, hay un pasillo que está lleno de aguas sucias, los baños están taponados, no se pueden descargar. Buscar alternativas que sean prontas, dado que los niños en estos momentos están sin clases. El secretario de Educación, Óscar Jaramillo, especificó las acciones que se tomarán para solventar las problemáticas educativas de la institución. Ellos tienen una problemática y es que los niveles del río han venido haciendo de que las aguas negras se rebosen. Ya en este trabajo con aguas de barranca, infraestructura y con la Secretaría de Educación, pues estamos tratando de buscar una solución, una solución que podamos prestarle el servicio de alimentación escolar y del servicio educativo acá en esta institución. La idea es que en el fin de semana podamos adelantar estos trabajos. El funcionario también participó en las últimas horas de un encuentro con estudiantes y la rectora del Real de Mares, colegio oficial que adelantó cese de actividades exigiendo claridad en las inversiones. Giramos un total de 138 millones de pesos a esta institución. Para este año está proyectado el giro de 119 millones de pesos. Entonces, en total estamos hablando mal contados alrededor de 250 millones de pesos en un proceso entre junio del año anterior y junio de este año. Este jueves 23 de mayo de nuevo se volverán a reunir. En esta oportunidad la Personería Municipal acompañará el espacio de diálogo y concertación.